Buenos días, querida familia de Morena Visión. Esta es la oración del día de hoy para que haremos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, en la mañana de este domingo me acerco hasta ti con un corazón que irradia fidelidad y alegría para darte gracias por permitirme ver un nuevo amanecer y gozar de todas las maravillas que me rodean. Gracias Señor porque me diste un hogar, una hermosa familia y cada nuevo día me bendices y me proteges con amor. Gracias por darme tu mano cuando sentía que no podía seguir y gracias porque en esta semana me diste fuerza, me ayudaste a aumentar mi fe y avanzar en el camino de mis sueños. En este nuevo día quiero dar lo mejor de mí y enaltecerte a través de cada uno de mis actos. Por favor ilumina mi corazón y permíteme orar conforme a tu palabra y tu voluntad. Padre celestial, hoy quiero pedirte muy especialmente que te acerques a mi vida y a la vida de las personas que amo. Por favor cuídanos y protégenos a cada instante. Ayúdanos a vivir según tus mandamientos y guíanos por el camino que tú has preparado especialmente para nosotros. Bendice nuestras actividades, líbranos del peligro y de todo aquello que no es agradable para ti. Señor, te suplico que nos orientes y nos ayudes a ser aquellas personas que tú quieres que seamos. Amado Dios, te pido también que en este día ilumine nuestro espíritu para que podamos amar y comprender a nuestros semejantes, perdonarlos aunque nos hayan hecho daño y a tomar las mejores decisiones en beneficio de todos. Por favor rodeanos con tu amor y cuídanos a cada instante. Permítenos un día de gloria, renuevo y haz que tu dulce presencia nos acompañe a donde quiera que vayamos. Por favor mira nuestras vidas y concédenos las gracias por las que clamamos, porque tuyo es por siempre el reino, el poder y la gloria. Ten fe y despierta en este nuevo domingo con alegría, pues Dios te dio un nuevo soplo de vida y lo que Él tiene preparado para ti es mucho más grande que todas las cosas que tú le has pedido. Amén. Muy buenos días hermanos, gracias por orar siempre conmigo en Morena Visión. No olviden compartir esta oración con sus familiares y seres queridos para que haremos juntos. Hoy domingo le pido al Señor que los bendiga para que pasen un día lleno de bendiciones.